La Mesa Técnica para el Empoderamiento y Autonomía Económica te invita al tercer Festival Chalatenango Empoderado y Productivo denominado Cofradía Tejutleca, a realizarse el domingo 28 de julio desde las 8 de la mañana en el Parque Central de Tejutla. Encontrarás rica gastronomía típica, artesanías y ofertas de atracciones turísticas de empresarias y empresarios del Departamento de Chalatenango. Visitas a La Peñona, Río Cardosa y Catedral. Música en vivo, juegos infantiles, batucadas e historiantes. Tercer Festival Chalatenango Empoderado y Productivo Cofradía Tejutleca. Asiste en familia y disfruta lo que Chalatenango tiene para ti.